Rossi, aquí no se viene a ser amigos. Son palabras del flamante campeón del mundo de MotoGP Jorge Lorenzo. Ha asegurado que no le preocupa tener que competir con su nuevo compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi, y que a la competición no se va a ser amigos, por lo que intentará imponerse desde el respeto y la cordialidad y aprender de él. No es necesario hablar de estas cosas de momento, haciendo referencia a la vuelta al equipo Yamaha de Rossi. Hoy no hemos coincidido, supongo que mañana coincidiremos. Quizás haya menos tensión que hace dos años o tres, o quizás la misma. Pero como siempre se dice, aquí no se viene a ser amigos, sino a competir. Entérate todo lo que dijo Lorenzo sobre su nuevo compañero entrando en www.guiasamarillaspress.es, el portal que te mantendrá informado.